¡Gracias por ver el video! Dígame si está listo para activar la válvula de descarga ¿Cambio? Sí, señor presidente, estamos acá preparados para operar la explosión Bueno, entonces para inaugurar esta grande obra de la revolución bolivariana Que va a beneficiar a todas las poblaciones de esta región barlobenteña Le ordeno, camarada Julio Vélez Que active la válvula de descarga Y que Dios bendiga esta agua que va a darle vida a todos estos pueblos ¡Adelante! ¡Allá va el chorro! ¡Agárrense! ¡Aguas! Sí, lo estamos viendo, mira, qué maravilla ¡Qué maravilla! Vamos a darle un fuerte aplauso, pues A la inauguración de esta obra La Presa El Guapo 1.200 litros de agua por segundo Para beneficiar a casi medio millón de habitantes de esta tierra mirandina Agua bendita, digo yo, porque es agua para la vida Gracias, Julio Sí, copiado Perfecta la operación Felicitaciones Terminado Perfecto, terminado ¡Gracias! ¡Gracias!